Hola, bienvenidos a otra emisión de Mundo 2020, su programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. La Organización de Naciones Unidas describe la actual situación en Haití como un cataclismo debido al agravamiento de la crisis político-social, económica y humanitaria de esa nación caribeña. A su vez, no pocos expertos, analistas y politólogos critican el doble rasero que se percibe por parte de Estados Unidos y sus aliados de Occidente en cuanto al supuesto apoyo que dicen brindarle al pueblo haitiano por la vía de una probable intervención militar. Es precisamente esta grave situación en Haití el tema de esta emisión. Acompáñenos. Haití se ha inmerso en una crisis de gobernabilidad que ha venido escalando desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Pero diversos analistas esgrimen que las causas y antecedentes de la situación actual de esa nación caribeña se originaron décadas atrás. Conversamos hoy con Jacqueline Laguardia, investigadora cubana. Gracias por la invitación para comentar sobre la grave situación que vive Haití hoy. Y yo quisiera comenzar explicando que esta situación no es para nada casual. Tiene profundas raíces históricas y se ha llegado hasta aquí a partir de un acumulado de causas y un acumulado de situaciones que vienen produciéndose en la hermana nación caribeña desde el mismo inicio, podríamos decir, de su declaración de independencia el 1 de enero de 1804. El colonialismo francés como resultado de una revuelta de esclavos que fue exitosa y ya desde un temprano momento Haití nos demuestra las reales posibilidades que tiene un movimiento popular organizado en contra de una institución imperialista y colonialista como fue en este caso la expansión de Europa sobre la América Latina y el Caribe. Desde este mismo momento Haití parecía ser condenado al fracaso. Esa era la intención de las antiguas potencias coloniales y esto queda demostrado muy claro cuando Haití, a pesar de haber ganado su independencia, no es reconocido por el conjunto de la comunidad internacional en aquel momento. No solamente eso, además de habersele negado el reconocimiento diplomático internacional necesario para cualquier nación poder existir y poder establecer vínculos de diferente índole con sus pares en la comunidad internacional, Haití se le amenaza además con establecer un bloqueo a menos que Haití no pague indemnización a Francia. Esto nos puede parecer increíble porque Haití se le exige por parte de la antigua metrópoli francesa pagar indemnización, compensar a los antiguos plantadores, no solamente por la expropiación de las tierras, sino por haberle dado la libertad a los esclavos. Como los esclavos eran propiedad, pues había que pagar por esas personas que eran considerados objetos y el monto de esta compensación que fue impuesta a Haití básicamente por la fuerza ascendió en aquel momento a una cifra bastante elevada, alrededor de 150 millones de francos que vendrían a ser alrededor de 20 millones de dólares, quizás un poco más hoy. Por supuesto, un país que acaba de salir de una guerra de independencia, arruinado, no tiene esta cantidad de dinero, pero aquí es donde empieza entonces un ciclo eterno de endeudamiento y un ciclo de dependencia de Haití, porque los bancos franceses vinieron muy dispuestos a prestarle a Haití el dinero que justamente le querían cobrar con intereses. Haití termina de pagar esta deuda a Francia en 1947. Por lo tanto, desde el inicio nos damos cuenta que existe un diseño explícito para hacer de Haití un país que no pueda prosperar, un país que esté sumido eternamente en esta situación de dependencia y de inestabilidad. No olvidemos que Haití también fue blanco de continuas intervenciones, de una muy larga intervención militar. En este caso, los Estados Unidos estuvieron en Haití desde julio de 1915 hasta 1934 y decidieron retirar medio millón de dólares del Banco Nacional de Haití para su supuesta custodia en Nueva York, alegando que, por supuesto, este dinero no estaría a salvo para Haití, que Haití debía también parte de este dinero a los Estados Unidos. Es un país que ha vivido también, no solamente a partir de esta penuria económica, es un país que también ha estado sumido en una tremenda inestabilidad política. Haití también sufrió una larga dictadura militar del régimen dictatorial de los Duvalier, primero el padre, después el hijo, desde 1957 a 1986. Y, por supuesto, es muy fácil identificar que ya desde este momento se vive en Haití una situación de existencia de grupos paramilitares, los cuales existen subordinados a élites políticas interesadas en mantenerse en el poder y que no responden, están totalmente por fuera de toda estructura estatal y de gobierno que también hoy está muy debilitada en Haití. Por lo tanto, tenemos un país que desde los mismos inicios de su existencia está sumido en momentos de extensas crisis económicas y políticas que, una vez más, no son casuales, tienen una determinada influencia de actores externos y, en este caso, no estamos ante un escenario diferente. La ilegitimidad del gobierno que asumió el poder tras el magnicidio de Moïse, desprovisto ya de su periodo constitucional para gobernar, junto a la audización del vacío de poder, permitió la potenciación exponencial de grandes bandas armadas. Se produce en medio de ello la renuncia de Ariel Henry, la crisis fuera de todo control, pero la comunidad internacional, en particular el llamado Occidente Colectivo, apenas muestra una reacción para ayudar al pueblo haitiano. ¿Por qué esta actitud de la comunidad internacional? Ahora, en este escenario, lo que yo sí quisiera rescatar es que este aliento que se le da a la organización de pandillas y de grupos paramilitares no obedece solamente a una agudización de los serios problemas de crisis económicas que se viven desde 2018, que se agudizan con la pandemia y que nos llegan hasta hoy. Justamente en el año 2018, a partir de julio de ese año, en Haití se empieza a registrar una sucesión de protestas populares que se organizan por una subida de los precios de los combustibles y una subida de otros precios de productos básicos para la vida de Haití como respuesta a una exigencia de instituciones financieras internacionales que le ofrecen a Haití un programa de ajuste económico para resolver los problemas de la economía de ese país. A esta subida de precios que es respondida de manera frontal por las clases populares haitianas, se suma el destape de un grandísimo escándalo de corrupción por el uso indebido de los fondos de Petrocaribe, este tremendo programa de solidaridad que Venezuela impulsa en el Caribe para ayudar a los países caribeños importadores de petróleo a poder acceder en condiciones preferenciales a estos recursos. Todo este escenario bastante explosivo en Haití lleva a un continuo de protestas populares a un momento de organización y de movilización popular que es combatido por la clase política haitiana en componenda con sus aliados internacionales, también desde este momento con la organización de grupos paramilitares con maniobras represivas que son implementadas para acallar las protestas, desde este momento se registran tiroteos de origen desconocido en diferentes zonas comerciales y residenciales, se tiene como objetivo a muchos de los activistas y a muchos de los líderes de la movilización popular, por lo tanto, todo este momento que alimenta a estos grupos que son pagados, que son financiados, que son armados para combatir la protesta popular. Esto, por supuesto, se sale de las manos de sus organizadores y de sus amos, y en muchos de estos casos vemos aquí la génesis de esta organización de pandillas que realmente en este momento ha alcanzado grados que no se habían visto jamás en Haití, este tipo de federalización de las pandillas en Haití, en que básicamente el país está repartido en zonas de influencias de pandillas, en un fenómeno que no había alcanzado esta magnitud, y que por supuesto agudiza la crisis de ingobernabilidad que vive el país en el día de hoy, en que básicamente el poder paramilitar es el único poder establecido, existe un vacío de poder institucional, las instituciones haitianas están debilitadas, inexistentes, no hay parlamento, no hay presidente, no hay primer ministro, todo esto está muy resentido, los poderes, ningún poder en Haití funciona realmente, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni las instituciones judiciales, por lo tanto, la situación es de extrema gravedad. Hacemos una pausa y en el intermedio escucharemos un comentario de nuestro colega Richard Ruiz. La situación en Haití motiva el análisis hoy en Mundo 2020, un país castigado por décadas de violencia y complejos problemas sociales parece que se hunde en arenas movedizas. Muchos factores y actores han puesto su parte en lo que actualmente vemos allí, pero quiero en mi comentario abordar la situación a través de algunos materiales que recién leí. Uno de ellos se titula Haití, un punto muerto a la espera de un gobierno de transición y fue publicado hace apenas unos días por la agencia EFE. Empieza con la siguiente idea. La situación en Haití permanece en un punto muerto después de que comenzara la escalada del caos y violencia sin haberse establecido aún el consejo que debe liderar la transición en el país, donde no se celebran elecciones desde hace casi ocho años. El otro texto, elaborado por la agencia prensa latina, tiene un arranque similar. El panorama de Haití sigue hoy escalando en complejidad al mantenerse los altos niveles de violencia protagonizados por las pandillas y un estancado proceso de poner en marcha el Consejo Presidencial de Transición. Siendo esta la descripción general del contexto haitiano en la que ambos medios coinciden, EFE recuerda cómo se destapó la caja de Pandora, con las acciones desplegadas el 2 de marzo por bandas criminales que se aliaron para pedir la dimisión del primer ministro Ariel Henry, quien no ha podido volver al país. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, tras varios días parados, en Puerto Rico específicamente, desde donde el 12 de marzo aceptó renunciar para dar paso a un gobierno de transición. Sin embargo, apunta el artículo EFE, tres semanas después de que se informara de su formación, el Consejo Presidencial, encargado de llevar a cabo la transición, sigue sin realizar su toma de posesión oficial, a la que según lo acordado, seguirá el nombramiento de un primer ministro con el que formará un gobierno de unidad nacional. El texto indica que aunque la situación está estancada, siguen reportándose actos violentos, aunque en menor medida que a principios de marzo, mientras que los países continúan evacuando a sus ciudadanos. Esta información también la replica el citado análisis de prensa latina, que lleva por título Panorama haitiano sigue complejo ante altos niveles de violencia. Los tiroteos en Puerto Príncipe no cesan. Los muertos, tendidos e incinerados aparecen en diferentes calles de la capital, la cual está controlada en un 80% por las bandas criminales, algunas movidas por intereses personales y otras respondiendo a políticos con ambiciones de poder. Ahora bien, ¿cómo llegó Haití a este presente? Algunos especialistas opinan que es un problema histórico, pero un interesante artículo de la BBC que se titula Cómo las armas traficadas desde Estados Unidos están alimentando la violencia en Haití nos trae otra arista de la problemática que deja ver al menos cómo otros elementos pueden avivar la ya caliente escena haitiana. Apunta el texto que las armas ilegales se suelen esconder en contenedores de envío entre donaciones de juguetes y ropa. En julio de 2022, las autoridades haitianas incautaron un enorme cargamento de decenas de armas de fuego y 15.000 cartuchos en un envío desde Florida con destino a una iglesia episcopal en Haití, agrega el comentario de la BBC y añade que la ONU también identificó el uso de varias pistas de aterrizaje clandestinas construidas con fines humanitarios tras el devastador terremoto de 2010 que ahora apenas están vigiladas. Bueno, ¿cuál pudiera ser la solución más efectiva? Algunos hablan de intervención internacional. ¿Pudieran los haitianos tal vez aliviar su propio sufrimiento sin que nadie más meta las manos en el asunto? Con estas ideas, vuelvo contigo, Mejías. Gracias, Richard. Continuamos ahora con nuestro análisis sobre la situación en Haití. Conversamos hoy con Jacqueline Laguardia, investigadora cubana. Las horas aciagas que sufren los ciudadanos han terminado por ser largos días, meses y años de una crisis tan aguda como perpetua. ¿Qué alternativas podrían valorarse, en su opinión, para la búsqueda de una solución que respalde realmente al pueblo haitiano? ¿Qué podría ocasionar una intervención internacional en Haití? ¿Contribuirá a solucionar la grave situación? Se maneja y es algo que se reitera muchísimo. La opción se presenta como la única opción, la intervención en Haití. Y esto también es un camino complicado porque no es la primera vez que se propone este tipo de ayuda a Haití. Y la historia nos ha demostrado que las intervenciones en Haití no han terminado con saldos positivos. No solamente la intervención militar que mencioné antes a principios del siglo XX con la presencia de los Estados Unidos, sino que en tiempos más recientes tenemos en Haití una sucesión de intervenciones militares que, repito, han dejado consecuencias muy negativas para el país. Según el investigador Lautaro Rivara, desde 1992 Haití ha vivido 12 intervenciones internacionales. De ellas, las más recientes o al menos las que más conocemos, de las que más se oye hablar, son la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida como la MINUSTA, que estuvo activa desde el 2014 hasta 2017. A esta le siguió la misión de Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, la MINUSJUST, de 2017 a 2019. Y a esta le sigue, y todavía creo que está en funcionamiento, la implementación de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Es decir, que vemos que hay una presencia continuada de intervenciones en Haití organizadas desde las Naciones Unidas y que lograron, en su momento, cierta pacificación o cierta estabilidad en el país que, en primer lugar, desaparece. Esto es muy inestable, pues apenas se retiran estas misiones, después lo obtenido, desaparece, la pacificación desaparece, se regresa al caos, sin contar las consecuencias que dejaron estas intervenciones. El Consejo de Transición de Haití emitió días atrás su primer comunicado de prensa, en el cual señalan que están decididos a aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano. A su juicio, qué acciones precisa la nación haitiana por parte de la comunidad internacional, incluido, en primer término, la comunidad latinoamericana y caribeña. En medio de este escenario en el cual existe un profundo rechazo del conjunto de la población haitiana a las intervenciones de cualquiera que sea, parecería muy difícil, entonces, pensar en qué opción existe para Haití. Y en mi percepción, el tema con la intervención y la ayuda que puede prestarse desde el extranjero tendría que cambiar radicalmente su enfoque, su implementación y, por supuesto, considerar la participación activa, no solamente de las fuerzas populares que existen en Haití, de los líderes de organizaciones populares que existen en Haití, sino la participación más activa también de la comunidad caribeña y también, en menor medida, pero también presente la comunidad latinoamericana. Es interesante darnos cuenta que el grupo, el Core Group, que es un grupo que ha sido creado desde 2004 por las Naciones Unidas para atender la situación de Haití, en el cual se incluyen representantes de Brasil, de Canadá, de Francia, Alemania, España, Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, la OEA, este Core Group que, de alguna manera, juega un papel central en la discusión sobre Haití en el sistema multilateral, no incluye a ningún Estado caribeño. Esto es preocupante, sobre todo considerando la pertenencia regional de Haití y, sobre todo, considerando que Haití es un Estado miembro pleno de la comunidad del Caribe. Por lo tanto, si hubiese esperado desde muchos años una mayor consideración de esta pertenencia regional y de la posibilidad de la región caribeña de ayudar a la situación de Haití. Es justo reconocer que en esta crisis que se vive ahora se nota una participación mayor de la CARICOM. De hecho, los líderes de la CARICOM han expresado varias declaraciones, parecen más comprometidos con tratar de resolver la situación que ocurre hoy en Haití, pero, lamentablemente, todavía estamos en una situación en la cual las discusiones, las propuestas se manejan, pero la situación continúa agravándose, continúa deteriorándose y no aparecen soluciones concretas a implementar de manera inmediata en el horizonte. Existe, además, la creencia, y creo que con esto termino, de que Haití es un país pobre, de que Haití es un país que no tiene recursos, que no tiene capacidades, y yo creo que esto es uno de los mitos que tenemos que desterrar. No solamente el hecho de que Haití es un país, Haití no es un país pobre, Haití es un país empobrecido, que son dos cosas diferentes. Haití es un país que tiene importantes reservas de recursos naturales, a pesar del tremendo periodo de explotación y de exfoliación de sus recursos que sufrió durante la colonización francesa, buena parte de la aridez de los suelos de Haití, buena parte de la deforestación del territorio haitiano, tiene que ver con una política devastadora ambiental seguida durante la época colonial. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, Haití es un país que todavía cuenta con un importante potencial en recursos minerales y recursos naturales. Sumémosle a esto también la riqueza tremenda de los recursos humanos haitianos. Haití es un país con una población que está en capacidad de ser educada, es una población que puede contribuir muchísimo si se le dan los accesos, si se le dan los recursos. Siempre es de... Yo siempre quedo maravillada con esa tremenda capacidad del pueblo haitiano de crear, de inventar esa riqueza de la cultura, esa riqueza de la intelectualidad haitiana que se desconoce, esa capacidad de los haitianos de no solamente de sobreponerse a las dificultades, sino también de hacerlo de una manera muy respetuosa y de una manera y de una manera muy amante de su identidad, de sus potenciales. Es un país que tiene, digo yo, creo yo, muchísimas posibilidades, pero que todo el tiempo le son negadas estas posibilidades de desarrollo, de expansión, de bienestar por parte de actores externos de la comunidad internacional y además también participan de complicidad con estos actores buena parte de las élites políticas haitianas que además viven en un ciclo de corrupción continua y de robo continuo de los recursos que le pertenecen al conjunto del pueblo haitiano. Gracias a nuestra invitada por sus aportes al análisis de la situación en Haití. Yo agradezco nuevamente la invitación y la posibilidad de hablar sobre Haití y creo que debería promoverse mucho más la discusión y el conocimiento sobre Haití, desterrar estos mitos de que es un país sin posibilidades, es un país sin condenados, nada más lejos de la realidad. Hay que entender por qué se llega a esta situación para poder apreciar cuáles son las realidades ayudas, las ayudas reales y el apoyo real que se le puede dar a Haití para sobreponerse a esta situación. No es un enfoque asistencialista, es un enfoque de acompañamiento y de reconocimiento de las potencialidades reales que tienen los actores haitianos para ellos salir de la crisis, para ellos darse el gobierno que deseen y para ellos decidir su propio camino. El pueblo de Haití sigue atravesando días aciagos, tristes, gran parte de la población sin alimentos y sin atención médica, niños sin poder asistir a escuelas y apenas esperanzas de que el desolador panorama actual pueda cambiar ya no a corto o mediano plazo, ni siquiera a futuro. Síganos en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X ante Twitter. Nos esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional. ¡Gracias!